Colabora con diferentes despachos de abogados y publica también en revistas de ámbito jurídico. En la actualidad ha sido nombrada recientemente Defensora Adjunta del Universitario y ya sin más os voy a dejar con ella para que os hable sobre la legítima. ¿De acuerdo? Estrella, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este ratito con todos vosotros, sobre todo para hablar de un tema tan interesante y que nos afecta tanto a todos y que tanta relevancia tiene en la vida de las personas y sobre todo en la organización de los asuntos para una vez que se produce el fallecimiento. Vamos a hablar de una de las instituciones más discutidas en el derecho de sucesiones español, y no solo en el español, como es la institución de la legítima. La institución de la legítima hace referencia a una reserva que se produce, porque así lo establece la ley, de acuerdo bien establecida en la propia ley, de una cantidad proporcional del patrimonio del causante al que tienen derecho determinadas personas, determinadas personas a las que vamos a denominar legitimarios. Por tanto, ¿qué son las legítimas? Las legítimas son esa porción del patrimonio hereditario que porque así lo establece la ley, es decir, no por voluntad del causante, no por voluntad del testador, en el caso de que haya testamento, sino porque así lo establece la ley, necesariamente tienen que dejarse a determinadas personas, determinadas personas a las que vamos a denominar legitimarios. ¿Quiénes son esas personas a las que la ley decide reservar una determinada porción del patrimonio del causante? Son parientes en línea recta y cuando hablamos de parientes en línea recta hablamos de ascendientes y descendientes, de los que proceden los unos de los otros, de los que derivan los unos de los otros y además al cónyuge fallecido, de acuerdo, por tanto, legitimarios son exclusivamente los parientes en línea recta, como vamos a ver, en primer lugar los descendientes y si no hay descendientes, los ascendientes y el cónyuge viudo, el cónyuge viudo que concurre siempre tanto si existen descendientes como si no hay descendientes y lo que hay son ascendientes o si no hay nadie, de acuerdo, el cónyuge viudo siempre es legitimario. Además hay que tener en cuenta un pequeño detalle sobre el que no podemos profundizar ahora, pero que sí es relevante en la práctica y es que la legítima no solo se recibe una vez que se ha producido el fallecimiento del causante, sino que, la persona que fallece, vaya, a la que denominaremos causante, sino que es perfectamente posible que se reciba también en vida, de acuerdo, es posible por tanto que se realice a través de donaciones en vida, porque cuando calculamos la parte que corresponde al legitimario, cuando calculamos a cuánto asciende la legítima esa porción que la ley reserva a determinadas personas, no solo se tiene en cuenta lo que queda una vez que se produce el fallecimiento, sino también todas aquellas donaciones que se hayan realizado a las personas que se convierten en legitimarios una vez que se produce el fallecimiento del causante. Podéis interrumpirme siempre que queráis, de acuerdo, si surge cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacer, podéis interrumpirme en cualquier momento. Por tanto, decíamos que se tiene en cuenta a la hora de determinar la legítima, esa porción de bienes que corresponde a cada uno de los legítimos, se tiene en cuenta no solo lo que queda una vez que se produce el fallecimiento, lo que se denomina el relictum, sino también las donaciones que se han realizado en vida del causante. Tened en cuenta, además, que como es una porción de bienes que queda reservada a determinadas personas porque así lo establece la ley, que no depende de la voluntad del causante, no es posible que se renuncie a la legítima futura. Hemos tenido hace poco un buen ejemplo de ello cuando surgió toda la polémica porque nuestro actual rey había renunciado a sus derechos hereditarios y no se puede renunciar por adelantado a esos derechos hereditarios. En su caso, se podrá renunciar en el momento en que se produzca el fallecimiento, se produzca la apertura del testamento, de acuerdo, pero no es posible como tampoco es posible renunciar a la legítima futura. Por tanto, los herederos, por favor, los legítimarios, las personas que son legítimarias, vienen establecidas en el Código Civil, en el artículo 807 del Código Civil. Ya hemos adelantado que esas personas que son legítimarias son los parientes en línea recta, los que descienden unos de otros, ¿de acuerdo? Tanto hacia arriba como hacia abajo. El 807 lo concreta. ¿Quiénes son los legítimarios? En primer lugar, los hijos, pero no solo los hijos, los hijos y los descendientes, los hijos, los nietos, es decir, toda la parentela en línea recta descendiente. En primer lugar, los hijos, pero en defecto de hijos también lo podrán ser el resto de los descendientes, respecto de los padres y ascendientes. Y los hijos y descendientes son legítimarios con independencia de que sean hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales o hijos adoptivos, ¿de acuerdo? Están todos absolutamente equiparados en virtud del principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. Los primeros que van a ser legítimarios, por tanto, si existen, son los hijos y descendientes. Solo si no hay hijos y descendientes, se produce la legítima de los ascendientes. La legítima, por tanto, de los padres, son de defecto de padres, de los abuelos, etc. Seguiríamos subiendo en grado en línea ascendente. También, por supuesto, con independencia de que se trate de padres adoptivos o padres matrimoniales. De acuerdo, por tanto, en primer lugar, los legítimarios van a ser los hijos o los descendientes. A falta de hijos y descendientes, solo si no hay hijos o descendientes, entran como legítimarios los padres y los ascendientes. Y además, hay una tercera categoría de legítimarios que es el viudo o la viuda, ¿de acuerdo? El cónyuge viudo que va a concluir conjuntamente con hijos y descendientes o con padres y ascendientes. En este caso, en mi caso de los hijos y los padres, son excluyentes. Si tenemos legítimarios hijos o descendientes, no habrá legítimarios padres o ascendientes. Sin embargo, el viudo o la viuda concurre siempre. Siempre que hay viudo o viuda, siempre va a ser legítimario, con independencia de con quién conjuga. Los hermanos, los sobrinos y el resto de la parentela, los denominados colaterales, los predientes colaterales, pueden ser herederos a vintestato. Es decir, en el supuesto de que no exista testamento, pero no son legítimarios, ¿de acuerdo? No hay que confundir, por tanto, los legitimarios, siempre hay legitimarios, sea la sucesión testada o intestada. Es decir, haya testamento o no haya testamento y, por tanto, en los supuestos en los que no hay testamento, no ha manifestado su voluntad el causante. En esos supuestos, acudimos a la ley, ¿de acuerdo? Es la ley la que nos indica quién va a suceder al causante cuando no existe testamento. Existe toda una serie de sucesores legales o sucesores legítimos o a vintestato. Eso es distinto de los legitimarios, ¿de acuerdo? Los legitimarios son independientes de que la sucesión sea una sucesión testada o intestada. Concurren siempre, ¿de acuerdo? Decíamos, por tanto, que a diferencia de lo que ocurre con los ascendientes y con los descendientes, el cónyuge sí contrario es legitimario, ¿de acuerdo? Siempre es legitimario. Lo que ocurre es que la cuota en la que va a ser legitimario el cónyuge va a ser distinta si concurre con los descendientes, si concurre con legitimarios descendientes, si concurre con legitimarios ascendientes o en aquellos supuestos en los que no haya otros legitimarios más allá del propio cónyuge vivo, ¿de acuerdo? Por tanto, el cónyuge siempre es legitimario, pero la cuota va a variar dependiendo de si concurre con los hijos descendientes o con los padres o ascendientes. Va a ser distinta la cuota con la que concurran. Se entenderá mejor ahora cuando avancemos un poco porque vamos a ver cómo funciona la legítima de los descendientes de manera detallada, cómo funciona la legítima de los ascendientes de manera detallada también y cómo funciona la legítima del cónyuge. No obstante, antes vamos a hablar un poco de algunos aspectos generales de la legítima. Hay por ahí un micro abierto. Procura cerrar los micros porque si no me llega mucho retorno. Lo estamos viendo, Estrella, estábamos intentando, perdona que te interrumpa, lo estábamos intentando solventar, pero es que no puedo yo desde aquí, no sé si es porque tengo la función de foco activa, no puedo silenciar a la persona que lo tiene activo. Vale, vale, no hay problema. Ya parece que está cerrado. Venga, pues venga, continuamos. Bien, decíamos, vamos a ver entonces unos aspectos generales antes de centrarnos en cómo funciona la legítima de descendientes, la legítima de ascendientes y la legítima del cónyuge. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las legítimas de descendientes y de ascendientes, ¿de acuerdo?, que son excluyentes entre sí, es decir, si concurren los descendientes no tienen derecho a la legítima de los ascendientes, son, son, es el derecho a una parte de la herencia, a recibir una parte de la herencia en propiedad, ¿de acuerdo? Es decir, los legitimarios son llamados a la herencia como en condición de propietarios de la cuota a la que les va a corresponder. Sin embargo, la legítima del cónyuge viudo, que como hemos visto no es excluyente, que concurre junto con descendientes y junto con los ascendientes, es un derecho a una parte de la herencia en un sufructo, ¿de acuerdo? En principio no va a ser empropiada, sino que lo que tiene el cónyuge viudo es un derecho de un sufructo. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Las legítimas son cuotas que se atribuyen colectivamente a los legitimarios. Es decir, si se produce el fallecimiento de una persona que tiene hijos, ¿de acuerdo? Tiene cinco hijos. Esos cinco hijos van a ser llamados a esa cuota legitimaria que corresponde a los hijos y a los descendientes y esa cuota legitimaria se repartirá entre el número de legitimarios que existan. Es decir, la cuota va a ser la misma, exactamente la misma, en el supuesto de los hijos, dos terceras partes de la herencia, ¿de acuerdo? Va a ser la misma con independencia de cuántos legitimarios haya, de cuántos hijos, por ejemplo, si estamos hablando de la legítima de los hijos, la cuota va a ser exactamente la misma con independencia del número de hijos que haya. Se trata de una cuota, ¿de acuerdo? Que viene establecida en la ley, dos terceras partes, en el supuesto de los descendientes, que se atribuye colectivamente a todos los legitimarios del grupo. Es decir, en el supuesto de la legítima de los hijos se atribuye colectivamente esas dos terceras partes a todos los hijos que hayan, con independencia del número de hijos, con independencia del número de legitimarios. Por tanto, lo que se hace es repartir esa cuota que la ley atribuye a los legitimarios, en el ejemplo que estamos poniendo, descendientes, entre todos los concurrentes, ¿de acuerdo? Si el legitimario, si uno de los legitimarios, si uno de los hijos, por tanto, en el ejemplo que estamos poniendo, renunciase a su porción a la legítima, no se puede renunciar por adelantado, pero sí que es perfectamente posible que se pueda renunciar una vez que ya se es llamado directamente a la herencia. En el caso de que se produzca la renuncia, no hay derecho de representación. ¿Qué quiere decir eso? Que si renuncia uno de los llamados, que se renuncie a uno de los hijos, sus descendientes, por ejemplo, los que le representarían, en los que concurre ese derecho de representación, no van a tener derecho a la herencia. Lo que va a ocurrir, si se produce la renuncia a la legítima por uno de los legitimarios, es que ese legitimario no contará y se repartirá, esas dos terceras partes, en el caso de la legítima de los descendientes, se repartirán entre el resto de los legitimarios que están llamados, los que correspondan a ese grupo. Tened en cuenta, además, que como habíamos visto, la condición de legitimarios de los ascendientes es subsidiaria. Es subsidiaria, ¿qué quiere decir con eso? Que solo van a tener derecho a la legítima, solo van a poder convertirse en legitimarios en el supuesto de que no exista ningún descendiente o se produzca la premoriencia de todos ellos. Basta con que exista un único descendiente para que no concurran los ascendientes a la legítima, sino que, como hemos visto, que la legítima es una porción que se reparte entre todos los legitimarios de cada grupo, lo que ocurriría si existe un único descendiente es que le correspondería a ese hijo descendiente la totalidad de la cuota legitimaria correspondiente a los descendientes, las dos terceras partes, y no entrarían los ascendientes. ¿De acuerdo? Porque la legítima de los ascendientes es subsidiaria, está condicionada a que no existan descendientes, hijos o descendientes. Como adelantaba, vamos a centrarnos de manera un poco más detallada en cada una de esas tres legítimas que contempla el Código Civil. ¿De acuerdo? Por tanto, recapitulando, recordemos, la legítima es esa porción de la herencia que la ley, no la voluntad del causante, sino que la ley reserva a determinados grupos de parientes. ¿A cuáles? A los ascendientes y descendientes, a los parientes, por tanto, en línea recta, ascendientes y descendientes, y al cónyuge viudio. Si bien veíamos que, en el supuesto, los primeros llamados a la legítima son los hijos y descendientes, solo cuando no haya hijos o descendientes serán llamados a la legítima los ascendientes. El cónyuge viudo concurre sí. Vamos a ver, entonces, la legítima de los hijos y descendientes. Recordad, artículo 807 del Código Civil establece ese orden sucesorio excluyente entre ascendientes y descendientes. Si hay descendientes, no son legitimarios los ascendientes, no podrán convertirse en legitimarios los ascendientes. Por tanto, la legítima de los hijos y descendientes es prioritaria, prevalece sobre la de los ascendientes. Si hay hijos o descendientes, van a convertirse ellos en legitimarios. Aunque exista uno solo, ¿de acuerdo? Porque recordad que esa cuota, esa porción que la ley reserva a los hijos o descendientes se reparte entre todos los que haya. Si hay un único hijo, será al que le corresponda toda esa parte que la ley reserva a los hijos y descendientes en concepto de la herencia. ¿Cuál es la porción de la herencia que la ley reserva a los hijos y descendientes? Independiente, dos terceras partes de la herencia. Es decir, repartiríamos la totalidad de la herencia, repartiríamos la totalidad del caudal hereditario y recordad que la legítima se calcula siempre en caudal relicto lo que queda una vez que se produce el fallecimiento más lo que se ha donado, ¿de acuerdo? más lo que se donó en vida. Dos terceras partes, por tanto, repartiríamos la herencia en tres quesitos, ¿de acuerdo? Y dos de esos tres quesitos corresponden a la legítima de los hijos y descendientes. Ahora bien, esas dos terceras partes no son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Una de esas dos terceras partes es lo que denominamos el tercio de la legítima estricta, ¿de acuerdo? Ese tercio de la legítima estricta es el que reciben de manera necesaria por partes iguales todos los hijos, ¿de acuerdo? Cuando concurren hijos a la herencia, una tercera parte se reserva a los hijos y todos ellos recibirán por partes iguales ese tercio correspondiente a lo que se denomina legítima estricta. El segundo tercio de la legítima puede también, puede refundirse con el primero si así lo desea el causante puede refundirse con el primero y que las dos terceras partes se repartan por igual entre todos los hijos, si hay hijos o por el contrario ese segundo tercio que es el que denominamos de mejora el tercio de mejora va a poder utilizarse para mejorar a alguno o a algunos de los hijos o descendientes es decir, con el primer tercio que la ley reserva a la legítima de hijos y descendientes tenemos que repartirlo entre los hijos a partes iguales ¿de acuerdo? no queda más opción sin embargo con el segundo tercio podemos hacer lo mismo si es lo que queremos repartirlo a partes iguales entre todos los hijos o bien podemos utilizarlo para mejorar alguno de ellos ¿de acuerdo? podemos considerar que uno de los hijos está más necesitado que el resto o podemos considerar que uno de los hijos ha tenido más atenciones más cuidados con nosotros y decidimos mejorarle darle una porción mayor de la legítima se puede utilizar por tanto ese segundo tercio de la legítima para mejorar algún hijo descendiente de hecho a la hora de calcular las legítimas ¿de acuerdo? y a la hora de distribuir la legítima se tiene en cuenta el principio de proximidad en grado ¿qué quiere decir eso? que si hay hijos si hay hijos los legitimarios en ese concepto de legítima de hijos y descendientes si hay hijos los legitimarios van a ser siempre los hijos ¿de acuerdo? en ese tercio de legítima estricta si hay hijos van a recibir ese tercio de legítima estricta los legitimarios hijos no pueden recibirlo los nietos si hay hijos ese tercio de legítima estricta sin embargo en el supuesto de la mejora en esa segunda parte de la legítima de hijos y descendientes que denominamos mejora en ese segundo tercio de la mejora sí que vamos a poder mejorar a nietos incluso aunque existan hijos ¿de acuerdo? es perfectamente posible por tanto que se pueda mejorar que se pueda dedicar ese segundo tercio de la legítima de hijos y descendientes a mejorar a a a nietos del causante o testador en el en el caso incluso existiendo por tanto el primer tercio el tercio de legítima se utiliza siempre para repartir a partes iguales entre los legitimarios descendientes más cercanos en grado ¿de acuerdo? de tal manera que si si una persona tiene hijos esa tercera ese primer tercio de la legítima de los hijos y descendientes se utilizará para repartir en partes iguales entre los hijos pero el segundo tercio se va a poder utilizar para mejorar a cualquiera de los hijos que concurran a la legítima a cualquiera de ellos o a varios de ellos si queremos o incluso para mejorar a nietos ¿de acuerdo? que no tendrían derecho a la legítima estricta porque existiendo hijos van a ser los legitimarios los más cercanos en grado tendrían derecho a esa podían no obstante mejorar a nietos incluso aunque existan aunque existan por tanto la legítima de los hijos o descendientes corresponde a dos terceras partes de la herencia ¿de acuerdo? una primera parte que es la legítima estricta que es la que se reparte entre los descendientes más cercanos en grado si hay hijos o si hay hijos se excluyen al resto de los descendientes en relación con ese primer tercio en relación con la legítima estricta pero tiene el estado el segundo tercio ¿de acuerdo? ese segundo tercio es el tercio que corresponde a la mejora en el que sí que se va a tener en cuenta su voluntad ¿de acuerdo? es decir la ley lo que nos dice es dos terceras partes tienen que ir a los hijos una de esas terceras partes tiene que repartirse necesariamente entre los descendientes más cercanos en grado lo cual implica que si hay hijos se repartirá entre todos los hijos que hayan ahora bien vamos a dejar al testador que pueda influir un poco en esa legítima de los hijos y descendientes y que pueda configurarla un poco como quiera como mejor quiera ¿cómo? pues vamos a permitirle que con ese segundo tercio que corresponde a los hijos o descendientes lo configure como quiera el testador ¿de acuerdo? de tal manera que puede decidir repartirlo también a partes iguales entre los descendientes más cercanos en grado como el primer tercio o puede hacer otra cosa distinta y con ese segundo tercio mientras lo dedique a hijos y descendientes puede hacer lo que quiera puede repartirlo entre los hijos puede dárselo a uno solo de los hijos puede dárselo a los nietos porque los hijos ya tienen el tercio de legítima estricta el tercer tercio será ya el de libre disposición con el que el testador puede hacer lo que considere conveniente ¿de acuerdo? por tanto esas serían las reglas básicas en relación con la legítima de los hijos o descendientes en relación con la mejora ¿de acuerdo? que es la parte porque la legítima estricta de descendientes no tiene mayores complejidades más allá de que hay que dejarla a los descendientes más cercanos en grado ¿de acuerdo? y hay que repartirla en partes iguales entre todos los descendientes más cercanos en grado la mejora como decíamos el segundo de los tercios que la ley dice que hay que reservar a los hijos o descendientes hay mayor capacidad de actuación tiene por tanto el causante mayor capacidad para decidir qué es lo que quiere hacer con ese segundo tercio que por ley tiene que ir destinado a hijos o descendientes pero puede hacer lo mismo que con la legítima estricta repartirlo entre los más cercanos en grado es decir si hay hijos repartirlo a partes iguales entre los hijos o puede utilizarlo para beneficiar a alguno o algunos de los legitimarios de esos descendientes puede mejorarse a uno de los hijos ¿de acuerdo? que ya va a ser beneficiado con su parte de la legítima estricta pero queremos sin necesidad de acudir al tercio libre disposición queremos mejorar su situación en la herencia dejando a salvo el tercio libre disposición que pensamos destinarlo a otras personas que no son hijos o descendientes bien pues lo que podemos hacer es mejorar a uno de esos hijos ¿de acuerdo? aparte de la legítima estricta la parte que le corresponde la legítima estricta le mejoramos y le otorgamos íntegramente ese segundo tercio o lo repartimos entre varios de nuestros hijos o por el contrario lo que decidimos es dedicarlo a otros descendientes que no son hijos que a pesar de que existan hijos decidimos que los hijos ya se han repartido el tercio de legítima estricta y que con el segundo tercio que la ley dice que tenemos que dedicar necesariamente a los descendientes por lo que vamos a hacer es no beneficiar ya a los hijos sino a los nietos ¿de acuerdo? o a alguno de los nietos a quien queramos dentro de esos hijos o descendientes insisto en que la mejora es un tercio de la herencia que el testador puede decidir qué hacer ¿de acuerdo? siempre y cuando lo reparta entre hijos o descendientes ¿de acuerdo? pero tened en cuenta que no es necesario mejorar a nadie ¿de acuerdo? ese segundo tercio que corresponde a la legítima de descendientes no es obligatorio disponer de él específicamente si nosotros decidimos que si nosotros tenemos hijos y decidimos que queremos que todos los hijos reciban exactamente lo mismo y que además sean los hijos los que reciban la legítima de manera íntegramente porque bueno los nietos ya serán ya van a ser atendidos por sus padres o porque vamos a utilizar el tercio de libre disposición no se dispone de manera específica de la legítima de la mejora perdón y si no disponemos de manera específica de ese segundo tercio lo que hace es refundirse con el tercio legítima estricta ¿de acuerdo? y repartirse a partes iguales entre todos los hijos de tal manera que si el causante no utiliza el tercio de mejora ¿de acuerdo? si decide no mejorar a nadie los dos tercios que corresponden a la legítima de hijos prodescendientes se van a distribuir a partes iguales entre los legitimarios que correspondan que van a ser los más cercanos en grado es decir si hay hijos se repartirán los dos tercios de la herencia a partes iguales entre todos los hijos si se dispone de una parte de la mejora de una parte no del segundo tercio de manera íntegra sino solo de una parte de la mejora se mejora a alguno de los hijos o a algún nieto o a todos los nietos pero no se utiliza la totalidad del segundo tercio de ese segundo tercio de mejora lo que se hará es que la parte que no se ha utilizado se reintegra en la legítima estricta y de nuevo sigue las reglas de la legítima estricta y se reparte a partes iguales entre los hijos entre los hijos que son los legitimarios estrictos siempre que haya hijos por tanto una libertad relativa ¿de acuerdo? para el testador con este segundo tercio de la legítima de los hijos o descendientes de por tanto la mejora además la mejora va un poco de manera independiente porque de hecho es perfectamente posible renunciar a la herencia y que pueda aceptarse la mejora ¿de acuerdo? si no hay ni hijos ni descendientes tened en cuenta que si hay hijos van a ser los primeros llamados para la legítima estricta si no hubiera hijos se seguirían llamando a los siguientes más cercanos en grado es decir después irían los nietos ¿de acuerdo? si no hubiera seguiríamos bajando si no hubiera ni hijos ni descendientes ¿de acuerdo? en ese supuesto entraría en funcionamiento la legítima de los ascendientes entraría en funcionamiento esa legítima de los ascendientes que tiene carácter subsidiario que sólo funciona por tanto en aquellos supuestos en los que el causante no tiene descendientes de nuevo aquí dije la misma regla es decir los ascendientes más cercanos en grado excluyen a los más lejanos de tal manera que si yo fallezco ¿de acuerdo? y no tengo descendientes no tengo ni hijos ni tengo descendientes y tengo alguno de mis padres con vida serán llamados en mi caso por ejemplo si yo tengo exclusivamente con vida a mi madre ¿de acuerdo? y fallezco no tengo hijos no tengo descendientes quien va a ser llamado como legitimario llamada como legitimaria va a ser mi madre ¿de acuerdo? como tengo madre y es el pariente el ascendiente más cercano en grado ¿de acuerdo? se excluirá la legítima del resto de mis ascendientes aunque tuviese abuela ¿de acuerdo? si mi madre está viva va a ser mi madre la que reciba la totalidad de la porción que la ley reserva como legítima a los ascendientes ¿de acuerdo? mi madre recibirá íntegramente toda la legítima de ascendientes solo si falleciese mi madre la persona más cercana en grado sería mi abuela o sería alguno de mis abuelos ¿de acuerdo? y recibirían la porción correspondiente a la legítima de ascendientes el siguiente grado mis abuelos pero si hay si hay un ascendiente más cercano en grado ¿de acuerdo? recibirá íntegramente toda la porción correspondiente a la legítima de ascendientes pero aquí recordad que no se distingue entre que los ascendientes sean ascendientes por naturaleza matrimoniales por adopción ¿de acuerdo? no hay ningún tipo de modificación a las calles al respecto ¿qué porción reserva la ley a la legítima de los ascendientes? depende no siempre es la misma a diferencia de lo que ocurre en la legítima de ascendientes que siempre es de dos terceras partes una tercera parte correspondiente a la legítima estricta y la segunda tercera parte correspondiente a la mejora en el supuesto de la legítima de los ascendientes no hay esa posibilidad de mejora ¿de acuerdo? solo se contempla una legítima de ascendientes pero la porción va a modificarse va a variar dependiendo de si esos ascendientes concurren o no concurren con conyuge de uro si no hay cónyuge ¿de acuerdo? si no hay descendientes y tampoco hay cónyuge la legítima de los ascendientes corresponde a la mitad del haber hereditario ¿de acuerdo? la mitad del haber hereditario es decir si yo no tengo hijos y no tengo cónyuge mi madre ¿de acuerdo? que es el único ascendiente el ascendiente más cercano en grado con vida ¿de acuerdo? mi madre tendría derecho a la mitad de mi herencia en propiedad tiene derecho con independencia de que yo quiera o no quiera dejárselo ¿de acuerdo? porque las legítimas son independientes de la voluntad del causante de tal manera que mi madre sí o sí si yo no tengo hijos ni tengo descendientes ni tengo cónyuge mi madre sí o sí porque así lo establece la ley aunque mis padres si hubieran los dos van a recibir la mitad de mi herencia ¿de acuerdo? en el supuesto de que esos ascendientes concurran con el cónyuge viudo se reduce la porción legitimaria a una tercera parte de la herencia ¿de acuerdo? una tercera parte de la herencia estará destinada a mis ascendientes a mis ascendientes más cercanos en grado si no tengo descendientes pero sí tengo cónyuge ¿de acuerdo? cónyuge del que no esté divorciada ni esté separada en ese caso el cónyuge viudo va a tener derecho a una tercera parte de la herencia ahora bien ojo porque recordad que el cónyuge viudo no tiene derecho a esa parte de la herencia en propiedad sino que va a tener derecho a esa parte de la herencia en un sufructo como pasaremos a ver de manera de manera inmediata ¿de acuerdo? por tanto la legítima de ascendientes corresponde a los ascendientes en el supuesto de que no existan descendientes y tendrán derecho a ellas los ascendientes más cercanos en grado si hay padres los padres si hubiesen fallecido los dos padres porque si hay uno tendrá derecho a esa porción de la legítima descendiente íntegramente el padre el padre que esté vivo pero si ninguno de los dos estuviera vivo tendrían derecho a esa porción los abuelos que abuelos todos los que estén vivos tendrían derecho a esa mitad de la herencia si no hay cónyuge o a esa tercera parte de la herencia si hay cónyuge tendrían que repartírsela a partes iguales entre todos los ascendientes más cercanos en grado que concurriesen por tanto si en relación con los beneficiarios los legitimarios de la legítima de ascendientes si hay padres van a ser los padres porque son los más cercanos en grado si están vivos los dos se repartirá entre los dos por partes iguales si está vivo uno de ellos la recibirá íntegra el padre o la madre que esté vivo si no hay padre o madre la legítima recae sobre el resto de los ascendientes próximos en grado ¿quiénes serían los más próximos en grado? los abuelos ¿qué abuelos? todos los que estén vivos ¿de acuerdo? tanto en la línea paterna como de la línea materna se divide ¿de acuerdo? la porción legitimaria esa mitad de la herencia si no concurre con cónyuge o ese terce en el supuesto que concurran con cónyuge en el supuesto lo que se hace es dividirlo la cuota legitimaria por mitad entre las dos líneas ¿de acuerdo? es decir si quienes concurren son mis abuelos lo que se hace es dividir esa legítima de los ascendientes en dos y si están vivos por las dos partes ¿de acuerdo? dividirlos en dos partes el 50% el 50% irá a la línea paterna el otro 50% irá a la línea materna y se las repartirán entre todos los que estén vivos de cada una de las líneas ¿de acuerdo? por tanto se reparte por mitad entre entre ambas líneas si los ascendientes son de grado distinto corresponde siempre por entero a los más próximos de una u otra línea ¿de acuerdo? es decir si sobreviviese solo uno de los abuelos paternos del causante y los bisabuelos maternos da igual solo será legitimario el abuelo paterno porque los los parientes más cercanos en grado extinguen a los más lejanos por la misma razón de que si yo tengo madre va a recibir íntegramente mi madre toda la herencia ¿de acuerdo? perdón toda la legítima de ascendientes y no van a ser llamados mis abuelos paternos ¿de acuerdo? por el mismo motivo si solo hubiese abuelos y no tuviese ningún padre y solo tuviese abuelos por la línea materna lo recibirán todos mis abuelos de la línea materna no pasará a mis bisabuelos de la paterna ¿de acuerdo? ahora bien si tuviera vivo un abuelo de la línea materna y dos abuelos de la línea paterna lo que haría sería dividirse por mitad mi abuela materna recibiría íntegramente el 50% de la legítima y mis abuelos paternos se repartirían entre los dos el 50% de la porción que les corresponde ¿de acuerdo? de esa porción de la legítima de ascendientes respecto a la legítima del cónyuge viudo pues es esa parte de la herencia de la que el testador tampoco puede disponer libremente y que la ley establece que tiene derecho a ella siempre siempre que exista claro el cónyuge viudo ¿de acuerdo? ahora bien a diferencia de las legítimas que hemos visto las legítimas de ascendientes y descendientes en este caso el cónyuge viudo concurre siempre que exista con independencia veíamos que si hay descendientes no son llamados los ascendientes y si y si hay solo van a ser llamados los ascendientes en defecto de descendientes ¿de acuerdo? sin embargo el cónyuge viudo concurre siempre tanto si hay descendientes como si hay ascendientes siempre es llamado el cónyuge viudo ¿de acuerdo? es compatible la legítima del cónyuge viudo tanto con la legítima de los ascendientes como con la legítima de los descendientes segunda diferencia que mientras ascendientes y descendientes son llamados a la cuota de la herencia en propiedad el cónyuge viudo la recibe en usufructo ¿de acuerdo? por tanto siempre que haya un cónyuge viudo al fallecimiento del del otro cónyuge ¿de acuerdo? y estamos ante un matrimonio válido y existente en el momento del fallecimiento de uno de los cónyuges ese cónyuge que se queda viudo va a tener derecho a una porción de la herencia con independencia de que existan descendientes o de que existan ascendientes va a tener derecho siempre a una parte de la herencia en concepto de usufructo ¿de acuerdo? por tanto va a tener derecho a una cuota usufructuaria que es vitalicia ¿de acuerdo? hasta que se produzca el fallecimiento salvo que se conmude por los por los por los por los recordad una cosa con la que también suele haber confusiones el cónyuge viudo es legitimario siempre con independencia del régimen económico matrimonial es muy habitual pensar que cuando los cónyuges están casados en separación de bienes el cónyuge viudo no tiene derecho a la cuota usufructuaria eso es un error ¿de acuerdo? el cónyuge viudo tiene derecho a su cuota usufructuaria con independencia de que los cónyuges estén casados en gananciales o en separación de bienes es independiente la cuota usufructuaria del régimen económico matrimonial además el derecho legitimario del cónyuge viudo es igual exactamente igual en la sucesión intestada que en la sucesión intestada la cuantía sí que va a modificarse dependiendo de con quién concurra es decir el cónyuge viudo siempre tiene derecho a su cuota usufructuaria ahora bien la cuota va a variar dependiendo de si concurre con hijos y descendientes de si concurre con ascendientes o si no concurre con nadie de acuerdo cuando concurre con hijos y descendientes va a tener derecho el cónyuge viudo a un tercio de la herencia en concepto de usufructo va a usufructuar concretamente el tercio correspondiente a la mejora de acuerdo en el supuesto de que concurra con hijos o descendientes el cónyuge viudo tiene derecho a un tercio de la legítima en usufructo y ese usufructo se establece sobre el tercio destinado a la mejora si concurre con los ascendientes de acuerdo si el cónyuge viudo concurre con los ascendientes va a tener derecho a una cuota usufructuaria a la cuota usufructuaria correspondiente a la mitad de la herencia de acuerdo podrá tener tendrá un derecho de usufructo sobre la mitad de la herencia el cónyuge viudo cuando concurre con ascendientes y si no hay ni descendientes ni ascendientes de acuerdo si no concurre ni con ascendientes ni con ascendientes va a tener derecho a dos tercios de la herencia de acuerdo tendrá derecho en ese caso a dos tercios de la herencia de hecho el cónyuge viudo en estos casos en la sucesión intestada de acuerdo el cónyuge viudo dado que no existen ni descendientes ni ascendientes en el supuesto de que no existan ni descendientes ni ascendientes le va a corresponder la mitad de la herencia al cónyuge viudo en propiedad de acuerdo de tal manera que en ese supuesto en el supuesto de que no haya ni descendientes ni ascendientes va a coincidir la cuota usufructuaria con la que se le concedería a 20 estatus en el supuesto de que no haya de que no haya testante tened en cuenta no obstante que a pesar de que la cuota usufructuaria es una cuota en concepto de usufructo de acuerdo que se puede satisfacer asignando una renta vitalicia o asignando los productos de determinados bienes o incluso asignando un determinado capital en efectivo dependiendo de las concretas no tenemos tiempo ahora de profundizar en esas en esas conmutaciones que se pueden hacer para otorgar directamente una cuota al conduje bien creo que aquí lo vamos a dejar para que podamos tener tiempo para abrir un turno de debate en el que poder solventar cualquier duda o cualquier consulta que podáis tener en relación con las cuestiones que hemos estado viendo pero haber sido clara espero es complicado por esta vía yo siempre me suelo apoyar mucho en las pizarras porque se reparten muy bien los quesitos de las cuotas usufructuarias pero bueno espero haber conseguido ser clara y bueno pues estoy a vuestra disposición para cualquier duda para cualquier consulta que podáis tener en relación con lo que os he estado explicando si no queréis preguntarme nada preferís que siga hablando yo sigo hablando